El movimiento Creo, Patricio Donoso. 19 cuerpos de bomberos del Ecuador que se quedaron sin la certeza, sin la seguridad de contar con los exiguos fondos que recaudan para luchar contra ese flagelo que se da lastimosamente en los hogares y las industrias del Ecuador todas las semanas. Incendios voraces que matan gente, inundaciones que hacen daño a los ecuatorianos. Y presenté, señora Presidenta y estimados colegas legisladores, sin haber cruzado una sola palabra con ningún bombero en el Ecuador. Lo hice por convicción y poco después recibí el apoyo absoluto de los 219 cuerpos de bomberos del Ecuador, porque esta ley tiene que ser aprobada. Porque se cometió el error de pensar que una ley puede ser optativa, cuando el proyecto o la ley actual más menos dice que el tributo previsto en el artículo 32 de la ley contra los incendios, decía que podrá ser cobrado por las empresas eléctricas del país. Podrá. Cuando la ley tiene que ser mandatoria. Y muchos ecuatorianos dejaron de pagar y los bomberos se sintieron absolutamente, y lo digo con todo corazón y con todo respeto, desvalidos de que la Asamblea cometió el error de aprobar este artículo o esta ley o esta reforma a finales de diciembre del 2014. Y lo hice porque el trabajo altruista, valiente y decidido de los bomberos merece respeto. Y propuse que la ley sea mandatoria cambiar una sola palabra en un solo artículo, en vez de conjugar el verbo poder, conjugar el verbo deber. Y que en vez de podrá diga deberá, a fin de que sea mandatoria la recaudación para los cuerpos de bomberos. No está de más decirles que los valores son exiguos, mínimos, que ni siquiera cubren los valores para comprar equipos, motobombas, etc. Sino que son valores que con todo lo bajo que son, hacen que los bomberos del Ecuador arriesguen su vida. La prueba al canto. El terremoto de Esmeraldas y Manaví del año 2016. Trajo a prueba de que los bomberos merecen respeto, más allá de condecoraciones. Y aquí están presentes. Y vinieron en aquel instante, cuando yo propuse este proyecto de ley, en enero del 2015, vinieron todos los jefes de los cuerpos de bomberos a apoyar esta iniciativa. Y lo hizo el comandante Berrarroyo de Quito, y el comandante Jarate de Imbabura, y lo hizo Martín Cucalón de Guayaquil. Todos. Sin haberles pedido. Y me ha tomado, y dígame, porque yo insistí e insistí que esto sea aprobado, dos años y medio. Y Dios mediante, será el primer proyecto de ley presentado por la oposición que se apruebe en diez años. Hace 96 años, casi 100, señora Presidenta, se fundó el Cuerpo de Bomberos de Quito. Casi 200 años hace el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, 1921 y 1835, respectivamente. Y no puede ser que en los albores del siglo XXI, decía yo en el 2014, queden desprovistos de la certeza y la seguridad de poder combatir los incendios, inundaciones y demás. Y hoy tengo el enorme agrado de decirle a la opinión pública que vamos a hacerles justicia. A ustedes, bomberos del Ecuador, a ustedes que arriesgan la vida todas las semanas, a ustedes que han tenido la fortaleza, no solamente de ser remunerados, sino voluntarios, señora Presidenta. Muchísimos bomberos en el Ecuador son voluntarios, arriesgando su vida por nosotros. Déjenme leerles con su veña, señora Presidenta, apenas dos frases. Aquella de que en el año 2012, la gestión de riesgos puso en marcha un programa de infraestructura y equipamiento de los cuerpos de bomberos. Para este programa se había estimado un presupuesto de 246 millones de dólares. Sin embargo, fue cerrado a inicios del 2014, aduciendo falta de recursos. Y aquí viene la parte grave. Según la línea base realizada a inicio de este programa, basado en 207 cuerpos de bomberos del Ecuador, se estableció que los cuerpos de bomberos del país poseían escasamente el 8.2% de su valor ideal. Repito, apenas reciben el 8.2% del valor ideal para combatir los flagelos, para ayudar a la ciudadanía, para comprar equipos, para comprar motobombas y para tener dignidad. Por eso es que este proyecto tiene que ser aprobado. Y después, en pocas semanas, deberemos ver cómo subir estos exiguos valores para que esta gente arriesgada y valiente siga luchando por todos los ecuatorianos. aquí está presente, aquí en esta asamblea, está presente la Teniente Voluntaria del Cuerpo de Bomberos, Érica Poveda. Aquí está presente. quien ha tenido la generosidad de obsequiarme este casco de bomberos. Es un casco de bomberos que no me atrevo a ponérmelo, porque esto sólo se pone en aquellos que han luchado con valentía por las familias ecuatorianas. Y bajo este casco y estos cascos están cerebros y cabezas de ecuatorianos y ecuatorianas que tienen mucho talento, pero un corazón más grande, porque vencen el riesgo que sus propias cabezas dicen. Y con el corazón henchido de valentía superan lo que dice su cerebro. Esa es la verdad. Por eso no me lo pongo, por respeto a los bomberos del Ecuador. Y aquí está presente también Wilfrido Rivera, bombero voluntario que trabaja como asistente de un asambleísta de creo en la función legislativa. Un aplauso para Wilfrido Rivera. Concluyo, señora Presidenta, por supuesto, pidiendo a esta Asamblea que apruebe este proyecto que es justo, pidiéndoles que lo hagan con el corazón henchido de generosidad. No a un asambleísta de oposición, no a un bloque de oposición, a los bomberos del Ecuador, a esos ínclitos ciudadanos que han luchado su vida entera reparando daños cuando el flagelo ha caído en nuestros hogares, en nuestras empresas. Los valores que reciben son de apenas el 0,50%, escúchese bien, 0,50% del salario unificado en cuanto a residencias, 1,50% en comerciales, 3 en industriales y 6% de ese valor exiguo de los grandes contribuyentes. Es decir, los ecuatorianos somos muy buenos para recibir, pero ya es hora que entreguemos también, entreguemos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra decisión a aquellos ecuatorianos que se la fajan todos los días. Mi homenaje sentido pido a ustedes, bomberos del Ecuador, gracias por este casco de bomberos, gracias por ser los de la casaca roja que luchan por todos los ecuatorianos todos los días y gracias por permitirme ser el portavoz de ellos sin haberlo pedido yo. Y ustedes saben que cuando presenté este proyecto no había hablado con nadie, fue una decisión que la tomé en aras de mi responsabilidad como ciudadano y como legislador. Dios ha querido que ahora ustedes estén presentes este 19 de julio del 2017, un día histórico para los cuerpos de bomberos del Ecuador. Dios les pague por permitirme haberles apoyado. Muchísimas gracias.